Presidente del Colegio de Abogados de Azul, Gastón, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, muy buenos días. Gracias por venir. Bueno, varios, en realidad no varios temas, uno en particular que tiene que ver con una capacitación que se ha realizado, cibercrimen, uno de, a ver, de los temas que se quiere menos abordados porque son más nuevos y que más capacitación requieren. Sin embargo, ustedes, bueno, en estos días lo han hecho. Sí, realmente es muy interesante porque de la gestión anterior del Colegio de Abogados junto al Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial ya venía organizándose este encuentro de cibercrimen, delitos informáticos, especialmente frente a la necesidad de poderse capacitar los funcionarios judiciales a la hora de investigar estos delitos, como así también profesionales de las Fuerzas Armadas, policías, aquellos que son peritos en estas temáticas, y ver también qué pasa en nuestro Departamento Judicial en estas cuestiones y las deficiencias que tenemos porque no es lo mismo la realidad para investigar un delito dentro del interior de la provincia o en el interior del país, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tienen otra infraestructura, otra tecnología a su vez, y hasta otras leyes. Nosotros a nivel nacional estamos muy desprotegidos en estas cuestiones de delitos informáticos en sí, como a diferencia de otros países. Si perseguimos delitos de estas cuestiones, por ejemplo, no tenemos lo que son delitos informáticos en cuestiones netamente de violaciones a derechos informáticamente hablando, sino que lo perseguimos a través de una estafa. Aplicamos el código penal analógicamente, pero no específicamente lo que tiene que ver con la tecnología, porque uno no podría encuadrarlo netamente en algo tecnológico, sino que tiene que aplicar el código penal específicamente. Correcto. Está Gastón Arcieri con nosotros. Contanos, Gastón, algún ejemplo de cibercrimen, para encuadrarlo en qué sería, por ejemplo, un cibercrimen. A ver, específicamente tiene que ver con la violación de los datos en cuestiones de máquinas, de cuestiones de computadoras, en cuestiones donde se violen los datos personales o claves de una persona o una empresa, ¿no? Pero esto también va de la mano de lo que es el conocido grooming. También este acoso sexual a un menor de edad por parte de una persona mayor de edad para poder ejercer este acto delictivo. También se ha perseguido. En ese caso tenemos regularizado, tenemos una ley de grooming, pero también tenemos esas leyes que van paralelamente, como es la protección de datos personales, esta idea de poder proteger a la persona y sus datos en sí, la violación de todo lo que tiene que ver con los mails, con cuestiones de computadoras. Esto pasa también, por ejemplo, en otros países está regularizado. Cuando un empleado, uno despide a un empleado y aprovecha la oportunidad, por el enojo que tiene, de violar todas las claves, cambiar todas las claves, llevarse toda la información, eso sería un delito informático. El tema es que no tenemos regularizado esta cuestión netamente, como delito informático, sí podría ser aplicado el código penal. Correna, ¿qué se hace en ese sentido? Y a partir de esta capacitación, ¿qué herramientas se pudieron conocer con nuestras leyes y con nuestra infraestructura? Yo creo que los asistentes se llevaron más cuestiones personales que profesionales, porque acá uno empieza a aprender cuán vulnerable está uno con la tecnología y el avance de la misma, porque uno ve que con un solo clic podría estar vulnerando sus propios derechos, a través del teléfono, a través de sus computadoras, tablets, aplicaciones. O sea, otro podría estar haciéndolo... Pero también por culpa de uno, ¿no? Porque por la ignorancia de uno de cómo proteger sus datos, también, y cómo acceder a esa información. Hoy la gente sabe que aplicando clic no leemos mucho a veces la información completa. De la privacidad de distintos sitios, por ejemplo, o redes sociales. Sí, y el acceder a determinados términos y condiciones, poner el clic y aceptar, ¿no? Por no leer un choclo de cosas de información que podrían estar diciendo. Yo creo que los asistentes se llevaron muchas cuestiones, esto fue en el Colegio de Abogados de Azul, que se realizó una asistencia de más de 80 personas. Yo creo que es un tema que tiene que seguirse capacitándose, tanto los abogados que se hacen la producción, los peritos, las fuerzas públicas, como así también el Poder Judicial, para poder investigar realmente las cuestiones. Cuando, por ejemplo, con una tarjeta de crédito, que uno la pasa en un sistema seguro en una empresa, te copian como una tarjeta gemela, este se llama los datos. Se clonan, pero es con la tarjeta física. Tarjeta física, pero después se compra por internet, con esa tarjeta truchada. Ahí uno aplicaría el código penal, que es la estafa, hay vulneración de datos personales. Pero entraría, cibercrimen está comprometida, digamos, la tecnología también para engañar y utilizar una tarjeta clonada. Tenés la tecnología en el medio, pero no tenés la regulación específica para poder investigar el hecho en sí de cómo se utilizó la maquinaria en sí. Sí escuchamos a veces que en los bancos o en los cajeros han puesto una infraestructura muy precaria para copiar esas tarjetas, pero bueno, pero se utiliza el código penal y el código procesal penal directamente. Yo creo que es algo que como país no debemos la regulación de los delitos netamente informáticos. Y digamos, ¿se aplica hoy por hoy este tipo de penas desde, digamos, con un crimen, con un delito cometido vía internet, se aplica el código penal? Se aplica el código penal porque también esto tiene que ver, y no es menor, todo lo que tiene que ver con la pornografía infantil. Esto es un delito también que tiene que ver con acopiar material de pornografía infantil, difundirlo. Bueno, todo es delito informático, cibercrimen, en esas cuestiones también netamente claves. Imagino también cuando hay videos, sobre todo sucede con famosos, ¿no? Que hay videos de la intimidad de las personas que de alguna manera se copian o porque se venden o porque se rescatan la información que tenían antes y se difunden, ¿no? Difamando a estas personas que la verdad que se encuentran con un problema tremendo, ya es imparable. Eso también está dentro de... Eso tiene que ver más que nada con un daño en su perjuicio, ¿no? Específicamente a violar la vida privada de las personas y dar discusión a una cuestión tan íntima de la esfera privada. Uno ve, ahí se utiliza una herramienta tecnológica, viola determinados derechos, pero se podría ir por ambos lados porque es la violación de la vida privada como así también haber utilizado o haber hackeado determinada máquina para poder obtener ese video o esas imágenes. Claro. Y se necesita más claridad en una ley de cibercrimen que tenga que ver, por ejemplo, con poder frenar esto, porque lo que muchas veces hablan estas personas es que se les hace imposible una vez que está en marcha el video frenarlo, ¿no? No hay manera de... porque empieza todo el mundo a copiarlo. A ver, que se regule este límite a violar los derechos dentro de lo que es la tecnología se necesita como Estado. Sí, también habrán otras penas, otras sanciones que son el del Código Penal para poder, o del Derecho Civil, que son los daños y perjuicios, frente a la hora de vulnerar. Todo tiene una pena. El Derecho Penal castiga a quien viole un derecho y después tiene ese Fuerzo Civil quien pone un cuanto de ese daño. Entonces irá de la mano ambos. Pero en delitos informáticos estamos bastante retrasados en esas regulaciones. ¿Y peritajes ante situaciones como las que vos planteaste? ¿Hay peritos y hay infraestructura en la provincia para hacerlo? Bueno, uno... vinieron muy buenos disertantes realmente, tanto funcionarios como un perito específicamente, que no era necesidad de enseñar el sistema, sino que era un especializado, porque los peritos a veces no son de carrera, sino que son simple hecho de práctica, de conocimientos prácticos. Y realmente trabajan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ese muchacho que vino a dar el primer día de conferencias, donde dice que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene una muy buena infraestructura y la provincia, la provincia de Buenos Aires, utiliza muchísimo los recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires frente a la hora de los peritajes, lo cual yo creo que tenemos que desarrollar. A mí que la provincia de Buenos Aires tiene un buen desarrollo a nivel de las otras provincias. Pero se recurre mucho a determinados sectores donde nosotros deberíamos desarrollar. También los profesionales tenemos que saber pedir, saber pedir. ¿Qué le pedís a un perito? Si no estás capacitado en estas cuestiones. Porque no es solamente ver el IP de la máquina, a ver de dónde salió o no esa información, sino ver cómo entrar a tal aparato, cómo manejar el lenguaje. Uno mismo, yo no soy especialista en delitos informáticos, pero sí me parece que es importante capacitarse en esas cuestiones que realmente uno pueda probar. La voz que está escuchando es del doctor Gastón Ancieri, presidente del Colegio de Abogados de Azul y estamos hablando de la capacitación en delitos informáticos. No, que pensaba Gastón que con el crecimiento de la tecnología, los delitos informáticos o el cibercrimen cada vez van a ser mayores. O sea que especialistas vamos a necesitar cada día más. Estamos vulnerables frente a esas cuestiones, por eso necesitamos la ley. Y creo que tanto los fiscales, los jueces y peritos necesitamos que se capaciten en esas temáticas, porque hoy se puede estafar, violar derechos, hacer espionaje a través de cuestiones. Bueno, esas regulaciones son necesarias. Pero pensaba hasta lo que pasó con Facebook, con Max Zuckerberg, que se pudieron tomar muchísimos datos y fue la verdad que una cuestión trágica para él, para su empresa. Cómo uno desconoce, porque todos estamos dentro de su red, es la red casi más grande que hay en el mundo y la utilización de Facebook, la cantidad de cosas que se pueden saber de uno, más allá de no escribirlas, poder tomar datos de otros sistemas. Hoy los datos se cruzan y se registran y todo se guarda. Hay un sistema que todo se registra y guarda. Sí me parece importante destacar, que por ahí no sé si a la gente le servirá, no saber toda esta información, que hay muchos mails que llegan a través de estafas, que son estafas realmente, donde llegan mails y la gente cree en esos mails, que dice que se ganó 10.000 millones de dólares. Sí, han llegado a la Oficina del Consumidor, a la OMIC, reclamos. Bueno, esas cuestiones, y que tienen que pagar 10.000 pesos para un envío, para recibir una caja con tanto lo vamos a transferir. Eso no es válido, esa gente no tiene que depositar. Cuando uno gana algo, no tiene que pagar nada. Cuando uno recibe una plata, no tiene que pagar para recibir esa plata. Tenga mucho cuidado, porque tenemos consultas. Nosotros ya es una señora que creyó que había recibido una pensión de alguien a lo afuera y depositó 20.000 pesos en una cuenta. Entonces, tener cuidado con esos mails, porque nadie le regala nada a uno. Nada, nadie regala nada. No más. Gastón, te agradecemos mucho tu presencia acá, de haberte molestado. Hablamos de, a ver, el cibercrimen o delitos informáticos que cada vez, lamentablemente, vamos a empezar a escuchar más. No por la vulnerabilidad o no de los sistemas, sino porque cada vez se utiliza más. Sí, es una herramienta diaria. Cuando crece un uso... Para todo, para cobrar con la computadora, para las tarjetas, todo registrado. Todo, ya cada vez usamos... Y todo va camino a eso, ¿no? A acelerar los programas para que uno no tenga que ir a hacer ninguna cola de nada y estar todo en la compra. Gastón, gracias por molestarte hasta acá. El doctor Gastón Archeri, presidente del Colegio de Abogados de Azul, charlando con nosotros sobre delitos informáticos.